Entonces siento yo que ya Ver wrestling, me gusta como te digo Pero ya no sigo tanto, ahora como te digo Hay más, o sea hay demasiado Contenido ahora créemelo, o sea antes solo tenías Una, o mira la lucha libre aquí Guatemala Pero no, siento que si hay mucho contenido Y hay para gustos colores Sabes que yo era un fan número uno De la lucha libre 2006, 2006, 2007 Y todo ese rollo era mi pasión Y por eso te digo que mi juego Favorito hasta ahora ha sido ese de Jeffrey Conny Sin embargo le perdí la pista Y pues ya no he visto, pero no sé si vos te acordás Así me estoy recordando De una vez que anunciaron que venía La WWE a Guatemala En 2007, no, 2007 fue 2007, sí De hecho yo estaba viendo un día en directo Una grabación de cómo fue esa onda Porque la pintaron Los de marketing y los de publicidad La pintaron como que si iba a ser así Tal cual estaba en Estados Unidos Iba a hacer aquí vamos Un show grabado de rock Que no sé qué Y va a venir John Cena Y cuando yo estoy viendo Las grabaciones de ese lugar Primero las sillas eran de plástico Pura guatemalteca Sí, o sea así como estamos aquí las sillas De plástico El lugar sin iluminación Ha sido oscurísimo vamos Se miraba como que era un Una de aquellas peleas De, ¿cómo le llaman a eso? Son clandestinos Clandestinos Así parecían Madres Entonces Me recuerdo esa vez Porque yo estuve a punto De buscar cómo irme Sí, cómo ir Y cómo Y cómo comprar las entradas Pero después dije yo Qué bueno que no fui Porque me hubiera llevado La decepción de miedo A lo mejor me la hubiera pasado bien Sí, eso tío sí Yo también era la edad que tenía Así que Ay, me estaba peleando Lo que veo en la tela Lo estoy viendo enfrente Ajá Pero cuando ya lo veo En retrospectiva Así estaba súper chafa Sí, me imagino Yo fui únicamente Cuando vinieron al domo Fue el 2012 Más o menos Ya Ya era el tiempo Que a la gente ya no le gustaba La lucha libre aquí en Guatemala Y estaban muchos lugares vacíos Vinieron luchadores No digo que malos Porque pues eran como De cartelera media ¿Me entendés? O sea no No los top Ajá, no top El único que recuerdo Que sí vino top Fue Daniel Bryan Que sí me llevó a verlo en vivo Que es un luchador técnico Que a mí me agrada bastante Que es muy técnico Un otro vino Booker T Creo que también vino Que tenía Una rivalidad con Un vato que se llama Cody Rhodes No sé si te acuerdas de él Ahora regresó al Al movie Y ya Y contento Ay, y era nuestro único Que estábamos gritando Que estábamos emocionados De verlos Aunque él ya había ido Cuando vino Undertaker Que ese día Que sí, sí vino El original Digo Y la gente dice que sí Pegando en las paredes Por verlo Porque Fíjate que Undertaker Era como que El tipo que Sí llamaba tu atención Sabiendo que era Fake Pero el personaje Era el que te llamaba La atención Y me parece que sí vino La atención La atención Gracias por ver el video.